Hola, muy buenas a todos, soy ProGamer.13 y bienvenidos a un partido que vamos a hacer... ¿Qué tal, Huray? Muy buenas tardes, chavales. Y de Adrex como anfitrón. Hola, chavales. Y bueno, vamos a hacerlo aleatorio. Me encantó. Que lo diga, ¿no? Sí. A ver, vamos a hacerlo hasta tres veces. Una, dos, tres. Yo creo que lo mejor, esperad un momento, es darle aleatorio en los países, aquí. ¿Para qué? Bueno. Y luego la liga y luego el equipo. Sería lo más... Ah, da igual, como estaba. Más de la Cetáfrica y al Tiena, se corta todo. De hecho. Hasta donde está. A ver, a ver. Perdido, perdido, un pase. De hecho y contra el Cetáfrica. Guayta el rotero. Joder. Madre, ¿qué hace? Pasadote. Adiós. No, 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 no. Pasadote. A Lele, bueno. Da igual. Joder, tiene que sacar el Cetáfrica, en serio. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tengo que tirar para adelante en el principio del gancho? Cada uno tiene su manera de jugar. Vale, a ver qué es De verdad, claro, podemos echar este partido y a ver si me deja cambiar un poco de la serie Joder, estos jugadores son más lentos Porque están todas simplemente Eeeeh ¿Qué? ¿Pero qué? Suelta puto ¿Por qué te lo acabas de hacer? S1 Noooo Venga, le ponemos el autobús ahí, venga Venga, le ponemos el autobús ahí, venga Uy, buen remate. ¿Cómo me la iba a jugar? Uy, ya que es solo uno de la arc, pues no. Eso es imposible que me quede. Uy, está libre de 8, güey. Un culi por la raya. Madre, eres preso de Gale. Ah, no, eres que después de... Uy, después de mirarme al equipo casi. Me ha metido a disfrutar más. Me ha metido a disfrutar más. Me ha metido a ver, hermano. Madre, ¿el expreso de Gale? ¡Dios! Pensaba que había que... Le había dado el balón, sí. Bueno, ahí había mucha gente. De rematar. ¿De quién juega? Ah, tío. Como no tiene mucha skill. Me salgo un momento. No veo. Me he regateado sin ver, fíjate. Fíjate. Vale, ahí. Perfecto. ¿Qué pasa el juego? ¿Qué amigo? Vamos presiones. ¡Joder, vaya! ¡Madre! ¡Madre! ¿Cómo se va? Ah, esta me la pilla. ¡Aaah! El Alexis tiene que... No, no, Alexis no. ¡Hola! ¡Uh, Dios! ¡Vaya falta! Amarilla. Pero porque quería dar el balón. No, 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 nada. Por fin es lo que debe hacer cortar hoy. ¡Muy! ¡Qué colocada! ¡Qué colocada! ¡Qué colocada! ¡Ja, ja! ¡Tingüino! ¡Ja, ja! ¡Ha hecho hasta la grada! ¡Madre, vaya chorra! ¡La canchita! ¡La canchita! ¡La canchita! ¡Hola, ya está ahí! ¡Hola, Carlito! ¡Vamos! ¡Vamos, Suárez! ¡Mira, Suárez! ¡Ay, Dios! Creo que este... es el diestro de la emoción antigamente. Nada más que a lo rata. ¡No es mi culpa el fallo! ¿De acuerdo? ¡De Jostash! ¡Shh! Yo me curro la jugada y tú la grata muy bien. ¡A mi culpa de Pao! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es que si no es con falta no me la quitas, eh! ¡Eso no nos falta! ¡No, vamos! Se pega la leche por por... ¡Eh! ¡Mira, eso sí que es mal! Joder, estos... estos jugadores tienen una fuerza sobrenatural, ¿no? Pero naturalmente malo. Esto es... para jugar todo milenio. ¡Madre mía! ¡Qué potencia, por favor! ¡Madre mía! ¡Eso sí que es! ¡Estamos en paz! ¡Estamos en paz! ¡Voy a una rata! ¡Mira! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar ahora! ¡Sí! Pensaba que iba a matar al que estaba más al lateral. ahhh tío vamos Vitor madre, como rookie mira a ese si que me la ha jugado es el de la ecumen portera tibica,be lo echo es que me la juega un poco ahí Un gol en modo... ¡Cáme! ¡Uff! ¡Venga, comuna la paella! Me está dando de todo el rato el montón de presión. Tú, tú, eh, ¿a dónde estás, eh? Esto le... Esto le está dando un macho normal a estos jugadores. Esto no puede decir, ¿eh? Es que es una mierda. ¡Ya! ¡Madre mía, fantástico el control este! ¡Ahí tú! ¡Sí! ¡Buena, tú ya! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La gente! ¡Vamos, suave, bluys! ¡Vamos, suave, bluys! ¡Dios mío! ¡Uy! ¿Qué quieres salir? ¡Eh tú! ¡Venga, por ti! ¡Venga, por ti! ¡Aah! Y más ¿Qué haces? ¿A dónde giras? ¿Qué malo? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que haces? Yo no quería pasar ahí Hoy, siempre voy Un poco a mí me salen los regates Joder El silencio es de pillado, tío ¡Buah! ¡Qué buena! El portero es para Me ha ponido un poco más alta ¡Madre, qué remate de cabeza! ¡Venga! Porque siempre los corners tienen que ser gobernados Joder, ¿por qué? Vaya cabecera Los corners tienen que ser gobernados Siempre No, no, no Pero porque es el partido rápido ¿Qué difícil? Es verdad No, no, no ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Bengüino! Y así más y el mismo otra vez Ya lo sé Ha metido los tres ahí, creo Vamos a ver Ahora lo miramos Porra porra era que el vago Venga hombre si como amarilla si ni siquiera se ha caído en suelo Ah no 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 me hagas atención Y a donde va Pero si se le ha salido Que dices Eso quería hacer antes no conceder ese mal nombre Venga La verdad es muy buena esa Madre vaya partido Me has igualado La verdad es que se ha tirado a la derecha Uy va a dar una operación Hay jonathan Ah tio Tienes que hacer a Gil El próximo manto El segundo manto Madre mía Se hace Olimpia Ha dado balón Eso si que fuera el El segundo manto El segundo manto Vamos Vitu Nosotros somos como el Madre y las contras Hombre ADRX que tal amigo El segundo manto Que buena esa O Que buena esa Taiton Para la saca Uy Ahora si ¡Eh! Es que no saben esto Vale, bueno ¡Ay no! ¡Fuera, fuera! ¡Vaya pase! ¡Ven, si va, fuera! 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 ¡Bien, si va, fuera! ¡Ven, si va, fuera! ¡Ahora! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga, otra! ¡Esto es lo que le digo! ¡Eh! ¡No me fastidio! ¡Oh, Kung Fu, manda! ¿El Kung Fu cuando sería? ¡Ja, ja, ja! Madre Víctor, ¿cómo va? Mira Víctor, mira Víctor Madre Víctor Y le muere el rebote ¡No! ¡Mira 67 equipos! ¡Aaah! Hay tu espacio, ha dicho ¿Ha dicho tu espacio? No, Rocco no La patadita no, Rocco Lo voy a hacer compas ¡Oh! ¡Ay, qué limpia ha sido esa! No, 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 aquí no Estamos en el minuto 75 Víctor Olímpico Víctor Olímpico Mira cómo se revelan esos Mira, ¿todos son niigas o qué? ¡Ja, ja, ja! Iban de niigas, te iban Madre mía, toma ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Falta! ¡Toma! ¡Arbi! ¡Deja la falta! Vamos a tomar atrás ¡Atrás! ¡Oh, macho! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Pero si no ha hecho nada! ¡Expulsa al Arbi! ¿Cómo que nada? Si has hecho 200 de afate Si el árbitro cada vez que hagas una falta, le vas a carlos ¡¿Cómo?! ¡Es a ti! ¡Es a ti! ¡Es a ti! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Si no ha hecho nada? Una falta de arte ¡Qué gabullo! Bueno No, 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 no ¡Uy! Madre mía ¿A quién le has fallado? A mí también Exacto Vamo! ¡Vamos, Víctor! ¡Otra vez! ¡Hay que correr! ¡Hombre! Madre mía, tío Hay que meterlo ¡Pero voy a hacer más! Un poquito Quiero que dé sobrepesar Con los bollos ¡Sí! ¡Ojo! ¡Sál, portero, sal! ¿Sabéis controlar el balón en esa casa? ¿Nos dan suficiente dinero para controlar el balón? ¡Vamos, Suárez! Sí, hemos hecho disparos, llaves de los poderes aquí ¡No, no! ¡Déjame tirar! ¿Qué ha pasado? Manu, creo O sea, es algo imposible ¿Qué hacemos? ¿Los penaltis o prórroga? No sé, prórroga Si pudieras tomar ese video Pero vamos a calmarlo ¡Vamos! Vaya partido más épico, ¿no? No, no, no No, no, no Ya ves Un poco randita Lo cual está más muerto Para muchas y... Y otra cosa Toma Toma ¡Me lo has hecho o no! No, no, eso ya no Voy a concebir un poquito No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Mira, así Venga, vamos a jugar a los Madrex Tere, 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 tere No, no, no Y también eso No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago Madre, están tomatados No, en el mío, ha sido mío Y mira Uno necesita Rotura del tendón Rotura del tendón de la... Corbatura Madre mía Vaya de eso Están matados, chaval Hombre Mira, ahí no hay nadie muy bien Ni alerro Y el M.C.O. que pone Tidón del tendón de... Un M.C.O. Tío, mira al Aarón, tío Están todos violados Vale Vamos a meter a... Y mira Vamos a poner al... Babá Y Jonathan Es un pico Mira, yo estoy preparado Madre mía, vayas para... Madre mía Papá Hay Nicky burlao Yo creo que va a hacer algo Es lantero, es lantero Es lantero Es lantero El bicho Es lantero El río de Nicky burlao Bueno Madre mía Necesitaba esta ambulancia Cuando soy Venga 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 ¿Qué dices? Ah, ah Le casi oído Bien ¿Qué? No Ahora yo he caído No Madre mía, libre y veinti Uy, muy bien Vaya son bombasos De coro Corre, corre Corre, corre Corre, corre, veinti No, negro, no El negro a la maría No, negro, no El negro a la maría Uff, estoy teniendo más oportunidades que la derecha Y yo que he hecho el mejor tío, ¿no? El mejor tío a la maría ha sido Eh, eh El del guard ese que has tirado un poco de chorra, ¿no? Sí Oh Uy, que me he caído Un poco de chorro a la maría Está rembalado yo al campo ¡Oh! Bien Te lo ha dicho el níquel Ahí va el guiat Joder Mira, tío Ramón ¡Hala! Tío, pero espérate, eh Que si no me la quitan Se lo echan larga Lo Patata Son patatóes ¡Vamos! ¡Súgale! ¡Súgale, Súgale! ¡Oh, Dios! No, vamos Yo le tengo y no tiene dueño, ¿no? Madre mía. Madre mía. Uy, uy. Uy, uy. Tía buena. Joder, que me la cae extraño. El cametillo. ¿Los dos goles? Es verdad. ¿Y tú le insultas? Madre mía, que respeto que tienes. Ya ves. Madre mía, que pase. Ay, Luis Suárez. Ay, Luis Suárez. Tío. Qué patadas en el aire ha hecho. Bueno, bueno, que estoy solo en el campo. Vamos, Suárez. No, Suárez no. Madre mía, vaya partido. Oh, my God. ¿Y la defensa? Vaya mierda de skill que tienes, tío. Madre, están muertos. No, no, no. Pero no pegues sprint. Estos jugadores están... Modos zombies. Son zombies. Estos jugadores están muertos. Yo creo que esto huele a penalti. O hacemos el 93 o... La cita. Entra en zona de peligro. No, 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 no voy a jugar. No, no. Oh, no. No, no, no. Madre mía. Ay, mi madre. Estas destino y la más oportunidad es que esto no es ni medio normal. Bueno, no sube nadie ahí. Perfecto, vamos. Me encanta que no suba nadie. Es que es como la... Ya hice... No, pero... Oh, madre. La iba a cruzar ahí. Fuera, fuera. ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡En el último minuto! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¿Qué dices? Fuera de juego. ¿Qué dices? ¡Nos vamos los penaltis! ¡Nos vamos los penaltis! ¡Nos vamos los penaltis! Y había metido en el último minuto. Esto es tan dinante, tío. Madre mía. ¡Qué suerte! Se me da igual quién tira. Mira, Nico. Tiro yo de primera. ¡Ay, tío! ¿Por qué ha tirado en medio? No entiendo. Tiro yo. Yo no quería tirar ahí, pero bueno, vale. Fallo, fallo, este espacio. No entiendo. Hay que hacerlo antes. a la barriga yo creo que si me ha tocado nada más que ya te lo tenía ganado pero va donde quiero tío ya Madre vibra y todo No quiere tirar donde yo quiero tirar Ah no, y ya gano Bueno, hay que admitir Aunque haya ganado yo Ha sido un partido muy bueno Me mereció toda la victoria Ya que había metido En el último minuto Ya, pero eso Bueno Nos despedimos de este gran video que hemos hecho Espero que lo apoyéis Y dadle like, suscribíos Comentad en los comentarios si queréis Que haga más videos Y hasta la próxima Adiós Chao